No, Lagunda, Masterchef, anoche, se fue. Una gran, gran cocinera. La fueron, claro. Sí, la echaron. Bueno, se fue. No. ¿Por qué? La echaron. La eliminaron. La eliminaron. Ah, bueno, está bien, pero sí, sí. Nadie se va por propia voluntad. Claro. Salvo el emperador. ¿Sabés qué renunció? Bueno, se quedó eliminada, claro. Chicos, hablamos con propiedad. Está bien. Bueno, pero la echaron es tipo a Alexander Canigia, que es porque pasó algo y la echaron. Lo hubieran echado a ella cuando levantó el piso. Quedó eliminada. Pero ayer fue como, claro. Igual ella quedó eliminada cuando hizo la trampa que se le dejó la comida. Sí, bastante le perdonaron la vida. Me parece que a partir de ahí, ella se deshidrató. Era la crónica de un abandono. No puede ganar un reality de cocina alguien que levantó la comida al piso. Aunque pidas perdón, hay algo ahí que me parece que no... No, y además no la quiere la gente en Twitter. Y por lo que pasó. No, ya de antes no la querían. ¿Ustedes veían las redes? Sí, sí, sí. Eran muy críticos con ella, me parece. ¿Y por qué? Si algo pasó con la hunda... No sé, no la querían. No la querían. También porque ya un poco escuché también por lo... Como ella cocinaba muy bien desde antes y enseñaba a cocina, digamos, va, daba recetas. Sí, ella tenía un programa de cocina en el gourmet. Pero bueno, cualquier famoso que quiera ir a cocinar, está bien, no vas a llamar a Maru Botana porque sabés que gana. Pero bueno, más o menos, era un hobby para ella. Ella sabía, se la pasó toda la cuarentena haciendo vivos con cocineros, cocinando en su cocina divina que tiene ahí. No sé dónde vive, pero es una belleza la cocina que tiene. No sé, evidentemente, sabía hacerlo. Bueno, chicas, pero es como que la acusan un poco es como Samantha de Bake Off, como que ella ya era profesional. No, pero es otra cosa. Es como que digas en Showmatch hay una que es bailarina y otra que es bailarina. No la criticaban por eso. No les gustaba la personalidad. Había algo que no terminaba como de... Y la hermana se manifestó, la hermana de la hunda, a través de su Instagram, con la eliminación de la hunda, diciendo que era todo mentira. Como que el canal, como que la producción del programa armó todo, lo tenemos ahí. Bueno, este es el tema, claro. Se va la hunda, polémica, la dejaron seguir a pesar de lo que pasó. Esto, el otro, ella siguió, no podía ganar medallas. Anoche se fue, por un error. La verdad es que ya llegó lejísimo, chico. Ya empieza la semifinal contra Carmen, encima que... Igual no es tan bueno este tipo de posteos. Y la hermana salió a la hunda, se fue bien, agradeció... Sí, no, pero igual te quiero decir algo. Este posteo, ella lo hace el 6 de junio. Lo hizo antes de la eliminación, cuando fue todo el conflicto, que evidentemente ella vio que todo el mundo la estaba matando a la hermana, y ahí salió a defenderla. Y salió a defenderla, claro. Lo que pasa es que ella en este posteo cuenta un poquito los secretos de Masterchef. Y se mete con otros participantes. La trascienda, por ejemplo, dice que... Vamos a leerlo, a ver, espera, mostrémoslo, Gaby, así la gente sabe. Ale, se llama la hermana de la hunda, y dice que se sepa, despertemos, por favor. Es un reality, que además es grabado y editado. Y lo hacen de la manera que se les canta, para que provoque efecto en la audiencia, y hacer 25 puntos de rating. Recién ahora estamos viendo lo que se grabó y editó hace tres semanas. Los participantes preparan dos platos siempre, y uno de esos platos el jurado lo prueba... Una hora antes. Por eso, lo que nosotros vemos son mesadas limpias con solo un plato. Ya los desgustaron. Esa es una primera parte, después sigue, es muy extenso. Para mí lo más polémico es que se mete con Gastón Dalmau, que habla de... ¿Qué dice Gastón? Que lo aman a Gastón, ¿eh? A Candy y a Gastón los aman. Son un amor. Sí, son muy queridos, muy queridos. Más allá de la semana con gastroenteritis de Gastón Dalmau, y los calmantes que tuvo que tomar el último mes, Georgina, como que se mete con otras personas. Cosas que obviamente su hermana le contó. Sí, claramente. Dice, Gunda hacía un mes que no dormía, como que a la hermana de ella también le pasaban cosas. Como que ella se la bancó hasta el final estoica. Bueno, pero perdón, siempre primero tenés la opción de renunciar. Claro. Si un trabajo te atenta contra tu salud. ¿Qué pasa? Siempre podés renunciar. La Gunda tiene un programa en la radio, tiene laburo. La verdad es que es como decíamos, laburo un montón con Instagram. Empezar a acusar, y mismo Gastón si tuviera ganas, uno se va de un trabajo si te hace mal. No, pero además me parece que por más que es verdad que está editado, por supuesto, a ella se le cayó la bandeja y juntó del piso ese caramelo. Es decir, que eso sucedió. Sí, sucedió, pero es obvio que... Pero lo que está diciendo la hermana, perdón, Caro, es que se le cayó el toffee ese que se le cayó al piso, pero el jurado ya había probado el primer plato que ella había hecho. Está bien, no importa. Y después el otro era solo para mostrar para la cámara, entonces no había que probar a nadie. Está bien, pero es una vida, Majo, que si es un reality, lo van a editar y lo van a usar. No van a sacar las partes que yo les comien de poner. Y después se mete con el jurado, ¿no? Dice, el jurado por sus cucarachas recibe órdenes de la cabina de producción para que hostiguen, digan, hagan a favor del culebrón, para que hostiguen. O sea, porque es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Además, ¿sabés qué? Acá pasa algo, es el trabajo de la hermana. Y la hermana puede elegir contar esto o no. Ale Fontal no sé si trabaja en televisión, pero la televisión se hace así. En miles de canales vos estás al aire, tenés una cucaracha. Acá no manejamos con carteles. Bueno, ella es actriz, es cantante y es directora teatral, según su biografía. Bueno, pero su hermana eligió trabajar en este reality y llegó hasta la final. O sea, no es que renunció antes para denunciarlo. Si tu hermana está ahí poniendo la cara y tratando de hacer las cosas bien, ¿qué pasa si Lagunda hubiera ganado? ¿Hubiera dicho todo esto? Entonces, no es justo. Pero si esto lo dijo el 6 de junio. O sea, no sé. Claro, pero esto hubiese sido genuino realmente si Lagunda en ese momento hubiese, porque ella sabía lo que estaba pasando. Renunciaba y decía, no duermo hace dos meses, no aguanto más. Porque ella llama a este programa o a cualquiera y dice, che, yo quiero decir mi verdad. Yo preparé dos platos y me hicieron hacer como que yo le daba el plato que se había caído al piso. Cualquiera le hubiésemos dado la posibilidad de hacer un descargo. Sí, obvio. Y ella siguió. O sea, siguió y siguió grabando. Así que esto para mí pierde total validez porque... Igual es una hermana defendiendo a la... Pero chicos, espera. Una prueba antes. No, espera. Vos probás antes el plato, porque estamos dando por sentado que ese plato que el jurado ya prueba, porque si no, no lo prueban nunca más, lo tiene que comer caliente y todo, ya lo prueba en el momento y están dando por sentado que vos vas a presentar ese mismo plato. Si en el camino pasó algo, lo que el jurado probó antes no va a contar. Entonces, si a la hunda se le cae el plato y dice, se me rompió todo, chicos, lo levanté del piso y no lo podemos probar, la hunda, listo, son las peor del día. Está bien, pero... No es que como ya lo probó el plato, vos lo llevás igual. No es así. Y el plato que vos tenés que presentar... Si no lo prueba nadie, entiendes lo que digo, si ya lo probaron y todo, y el que tenés que poner en la cámara nada más para mostrarlo. ella es actriz, vos estás llevando un plato. Después se tira. Y está bien también, lo que pasa es que nunca lo aclararon. No, porque ellos lo tienen que probar. Pero ya lo habían probado supuestamente. O sea, lo que dicen... Según lo que dice la hermana. Pero chicas, es televisión. O sea, vos no podés mentir eso. Vos no podés mentir porque ya lo probaron antes. Es como decir, si el bailando, no sé, por decirte, es grabado cuando teníamos que ir a la noche al teléfono, que yo diga, y yo ya sé que... No es así. Bueno, pero ella mintió con que no había juntado eso del piso. Ese es el problema. Ella dijo, yo no junté eso del piso. Punto. No, el tema es que si realmente... Ahí es donde viene el problema. No, entonces ella miente con eso. Que si el jurado ya lo había probado y todo, ¿para qué después pasa uno de los jurados y le dice, y eso lo levantaste? ¿Para qué hacen todo ese acting? Claro, es lo que... Esa es la cuestión de la hermana. Digo, ¿para qué hacen ese acting? Lo que importa es el plato que vos presentás. También nadie lo va a probar. El plato que llega al final. Es el que importa. Si vos hiciste el primero bien, pero el segundo se te quemó, se te quemó, perdiste. O sea, tenés que hacer los dos bien. ¿Entendés? Claro. Tenés que hacer los dos bien. Claro. Si hiciste el segundo mal, perdiste. Entonces ella se agarró. Pero acá no se le quemó, se le cayó al piso y como nadie lo iba a probar, no se puede comer del piso, Majo. Por eso, pero no nadie lo iba a comer. Supuestamente, yo estoy hablando de lo que dice la hermana. Claro. Yo no la estoy justificando a la una. ¿Cómo de presentar un plato que se cayó al piso? No. Si es solamente imagen. ¿Vos qué te pensás? Que en los restaurantes, cuando sacan las fotos de la carta. Ay, no, qué miedo. No, cuando sacan las fotos de la carta que hacen la gráfica de los restaurantes, todo perfecto. Y a vos te parece que si vos ves bajo. Le ponen todo para que brille la comida. Nadie la va a comer. Es solo para la foto. Sí. Nosotros los que hacemos televisión, se tenemos que hacer una foto de algo. No, pero ¿sabés lo que pasa? Es un reality de cocina. Pero ya lo probaron. Yo te estoy dando en base a lo que dice la hermana, no en lo que dice la bunda. Perdón que las contraiga, pero lo que dice la hermana es lo que dice la bunda, porque la hermana no es ni productora, no es guionista, no trabaja en Telefe. Ella, la hermana, le dijo a mí me hicieron hacer dos platos, me hicieron probar. O sea, no es participante. Y yo llevé, levanté del piso. ¿Y sabés qué hizo la bunda? Habrá especulado con que iban a editar la parte que levanta el piso. ¿Qué? La bunda dijo que le dijeron eso, que iban a editar toda esa parte. Por eso la hermana protesta, porque dice lo editan como ellos quieren, no les importa perjudicar a una persona y que esa persona, todo el mundo la esté criticando por 25 puntos de rating. ¿Qué es un montón 25 puntos de rating? Son capaces de hacer cualquier cosa. Olvidate. La frase es por un punto de rating. Claro. No por 25. Imagínate. ¿Pero por qué habla la hermana? Tampoco se entiende eso. ¿Por qué es una hermana defendiendo a la hermana? ¿Cómo no se entiende? Tu hermano, vos tenés hermanos. ¿Alguna vez habló mi hermana por mí? Y van a salir, bueno, yo sí. Ay, mediáticamente. Es un reality. No, mediáticamente no, pero conté. Pero eso, vos, mediáticamente. Pero por ahí se presentan su red. Pero, mamá, vos. Es un reality. Yo no lo veo mal. Es un Instagram. ¿Por qué en un Instagram una hermana no puede salir a su hermana? Porque me parece que esto es un reality. Opina KNN, no puede opinar la hermana, salir en defensa de su hermana. Todos pueden opinar. Chicos, pero perdón, es una adulta. Y además se está metiendo con el trabajo de la hermana. Porque a la bunda le acaba de cerrar una puerta en telefe enorme. ¿Y vos te pensás que la bunda no lo consultó con la bunda ese posteo? Porque ese posteo, si sigue hoy puesto, es porque la bunda lo está avalando. Porque si yo a mi hermana me llega a perjudicar con algo, mi hermana o algo, y yo le digo, bajá eso ya mismo, porque me estás perjudicando a mí. Si eso sigue colgado en su Instagram, es porque la bunda está de acuerdo y avala. ¿Lo likeó la bunda? Me parece que no. No. ¿No? No, yo lo busqué y no. Bueno, quizás no lo vio. ¿Cómo no lo va a ver? Bueno, qué sé yo. Hay gente que no ve nada. Seamos ilusos. No, me parece que no ve televisión, mi amor. Que no está bueno, que vos entras a un reality y sabés cómo es, y que hay reglas del juego. Hay códigos. Hay códigos. No se rompen los códigos de la televisión. Ay, es verdad. ¿Quién había dicho eso? Pero claro. Pero la bunda no lo rompió. Que se hacen dos platos. Lo hemos dicho acá. Ya lo habíamos dicho. Lo habíamos contado acá, ¿se acuerdan? Ya se sabía eso. Se sabía porque lo habíamos dicho. Que comen la comida fría, los jurados. No violó ningún código. Y aparte no fue la bunda la que lo violó. Fue la hermana. Está bien con la información de la bunda, pero digo, es la hermana defendiéndola a la bunda. Con más razón, va. Me parece a mí, no sé, de última que salga la bunda hacer un descargo en contra del canal que le dio trabajo. En contra de un canal... Porque además, seamos sinceros, chicos, va a hacer fortunas en su Instagram, ahora cocinando más que nunca. Entonces, no es tan víctima de la situación. Se potenció un montón la bunda. No, pero tiene una imagen negativa. No debe de ser un juego esto tampoco. Pero la imagen es negativa la que logró, me parece. ¿No te parece? Sí, no va a vender nada. ¿Y te parece que la hermana la ayuda en una imagen más positiva de esta manera? Y por lo menos la hermana lo que está diciendo es, le hicieron creer que le hizo probar al jurado algo del piso y no. Eso es lo que está diciendo la hermana, que hasta ahora no lo habíamos escuchado. Sí, Claudia Fontán le comenta uno de los posteos a la hermana y le pone, te amo. Abala, entonces. Y lo está avalando. No sé si avala, pero bueno. Le gusta que su hermana salga de fe. Me lo está mandando Juario. Juario que es mejor que yo buscando cosas. Gracias. No sé, cuando uno entra a un reality me parece que... Sí, aceptá las reglas del juego, ¿sabés cómo es? Aceptá las reglas del juego. Está desde el principio la bunda. No se sorprendió ahora. Mientras todo iba bien, está todo bien. Ahora el día que te toca perder... A ver, yo no estoy defendiendo la bunda porque no la conozco, no sé cómo fueron las reglas, si las rompió. No, lo que estoy diciendo es que la hermana lo que está diciendo es que justamente los que rompieron las reglas del juego fue la producción con la bunda. Porque se le habían prometido una... Digamos, para que garpe la historia, lo editaron de esa manera. Y está perfecto porque sabemos, los que trabajamos en televisión, que sigue garpa, garpa y se utiliza. Punto. Obviamente, la hermana no le gusta que tenga tan mala imagen. Igual son palabras contra palabras. Claro, bueno. Una dice que la producción le prometió que lo editaba, cosa que me parece raro. Ella se habrá puesto muy nerviosa, le habrán dicho, vemos si lo ponemos. La bunda también dijo que no se le cayó. Entonces, es palabra contra palabra, no importa. Acá la realidad es que hay... Ya mintió una vez, puede mentir otra vez. La verdad se va a saber cuando se rompa el contrato que tienen ahora. Porque ahora, Claudia igual sigue con contrato. Ella va a contar su verdad cuando el contrato se rompa. Pero hay mucha gente que tiene miedo también de decir algo en contra de Masterchef, que está Telefe atrás. Igual, en un juego como este, vale mentir o no? Si es un juego. Pero obvio. Vale mentir. Vale mentir. Vale la consecuencia. Pero no que se te caiga la comida y que otra persona la tenga que comer. Y decirte lo juro por Dios. Está bien, pero ella ahí corrió un riesgo que era que estaba siendo filmada. Y bueno, corrió el riesgo y después salió todo en cámara. Bueno, pero no está acostumbrada a la realidad y la una. Lo que no estamos seguros es de si el Toffee que se cayó al piso quizás era el de utilería, el que después usan para mostrar. Si es así y después quedó con los tiempos que después mostraron como que no, ahí de alguna manera la traicionaron. El juego es que vos presentás dos platos comibles los dos. La finalidad es que vos presentás dos platos que podrían probar cualquiera. Por los tiempos de la tele se prueba uno y al otro se le saca una foto. Pero los dos tienen que salir bien. No sé si están así. Si no, cualquier cosa, el que se te quema lo mandás para la foto y lo tapás con salsa. Es que no es que se le quemó y chale negro y decís, bueno, qué hago, no. Es que se le cayó al piso. Digo, si nadie lo va a probar, lo levantás para la foto. No es buenísimo, lo ponés. ¡Majo, por favor! ¡Majo, para la foto! ¡Majo, para la foto! ¡Majo, para la foto! ¡Majo, para la foto! Salta que digas, bueno, y si nadie te ve a tu casa a comer. Yo creo que la que me foto del piso la comida. No entendés, Caro. Yo no la estoy justificando, pero lo que está diciendo la hermana... Es un concurso para ver quién cocina mejor. La cocina es para comer. ¡Bárbaro, listo! Ahora hacerme uno para la cámara. Tomá. No es así, Majo. Te lo pongo acá, divino. El gusto nadie lo prueba, te lo tiro. No es así. Hay que hacerlo. No, no es así. Me das un poco de miedo. No voy a ir a comer a tu casa. Pero si vos sabés que me lo van a probar. Yo sí, yo voy, Majo. Yo voy, Majo. Vos te invito. Pero además... A mí no me invitas. No, vos también. Yo llevo comida, Majo. No, pero yo no haría lo mismo que la bunda. A ver, yo estoy analizándolo. No me pongo en el lugar de la bunda a decir, tiene razón, ¿no? Me pareció horrible. A mí me pareció horrible. ¿Qué te pones de productora o de participante del reality? Cuando estás haciendo un programa de tele, o cuando haces una foto, o yo me imaginé en un restaurante cuando tenés que hacer la carta, las fotos. Sí, no es la realidad. Que tiene que dar divino. No es la realidad porque le ponen distinto tipo. Pero ahí sos dueño de un restaurante. ¿Acaso participante del reality? Le ponen el splash de cosas para que la comida brille, las pintan, le ponen hasta... Todo para... Bueno, yo pienso en un programa de televisión, digo, trabajando en televisión, habiendo sido también productora, uno tiene que... La imagen... Sería malísima tu reality, Majo, porque si a un participante en el momento de presentar el plato se le cae al piso, vos la editarías y dejaras que se saque una foto. No, no se le cayó el plato, que es distinto. No, porque no se le cayó el plato, se le cayó un ingrediente nada más. ¿Entendés? Nos viven mintiendo todos para comprar cosas, para la cocina, para... Y bueno... Ya la tenemos bien, pero todos los reality que hacemos minten. Ojalá no es nuevo. Estará el tanto caro de lo que pasa acá al MasterChef, la vamos a preguntar. Yo soy fan, primero te quiero decir que soy fan, y le veo todo, todos sus vlogs que hace, y ve. Me encantó, me encantó. Bueno, Caro Triparla, vamos a recibir con un fuerte aplauso, bienvenida, Caro. Bravo. Desde Londres, ¿eh? La tenemos a Caro. Digo, qué miedo. Primero, gracias por la invitación al programa. Un honor estar acá. No, para nosotros. Y segundo, siento que me están metiendo en el ojo de la tormenta. Ya, te están matando entre todos. Y justo en el menor momento de discusión, te metimos a vos. A ver, si este reality vos lo compraras, ¿qué le pones? Dedito para arriba, dedito para abajo. La hunda, ¿qué te parecía? Yo, para mí, está mal que la hermana haya publicado esto, porque pierde la magia del programa. Le saca toda la magia. Sí. Me gusta igual, yo la banco a la hermana. Le saca toda la magia. Sí, a mí también. Pero al mismo tiempo, es como que, si ya firmaron la toma, donde están probando, y después se le cae, es que no hay, hay que mostrarlo. O sea, ¿cómo no lo vas a mostrar? No puedes ocultar eso. Claro. Ya está. Claro, es como en una novela que grabaste la escena del final, pero en la anterior pasó algo, y decís, bueno, listo. Es una historia. Vos estás grabando lo que se va a ver después, si se te cayó antes. Es que está muy bien que lo hayan utilizado para el reality. Eso te estoy diciendo, eso está muy bien. Es que claro. No, muy bien, no es lo que corresponde. Como para contar la historia. No, pero a la hunda, supuestamente, le han dicho que no le iban a mostrar. La dejaron mal parada a ella. Claro, pero está bueno para contar la historia. Yo también lo hubiese utilizado para contar la historia. y hacer todo lo que se pasa. En ese momento, por el mismo reality, no podía decir, esto no lo va a probar nadie, ¿entendés? Porque es parte del engaño. Porque hicieron todo ese acting, que eso es lo raro, que hicieron el acting, y eso se cayó al piso. No, 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 te lo juro por Dios. Bueno, entonces digo, ¿para qué hacen el acting si esto lo van a editar? ¿Entendés? Porque si lo van a editar y le prometieron que van a editar, esto no lo muestres. Van pasando cosas y ellos graban todo. Bueno, está por cierto que lo hayan metido en la historia.